hola espero que se encuentren muy bien el día del vídeo de hoy se trata de decoración de hello kitty hoy es el cumpleaños de mi niña jennifer así que le vamos a hacer una decoración ella quería de hello kitty y esto les quería explicar esto no es un background así para fiesta sino que es una cortina de para una regadera para un baño porque por más que busque un macron de fiesta que a mí me gusta no lo encontré así que compré esto se los muestro y se los explico sólo para que ven qué otras opciones pueden utilizar también en caso que lo encuentren el background que a ustedes les guste como me pasó a mí aquí ya estoy insulando los globos primero siempre empiezo con los globos grandes y ya de último dejo los chiquititos y otra pinta